12 horas con 10 minutos del día 26 de julio del año 2017, gracias Leo. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Licea de Desarrollo Social Humano y Participación Ciudadana y le pido al secretario técnico nos ayude a tomar lista de asistencia y verifique si existe por un legal. Con su permiso, Presidenta. Gracias, amigo. La sesión ordinaria de la Comisión de Licea de Desarrollo Social Humano y Participación Ciudadana y Participación Ciudadana y Participación Ciudadana y Participación Ciudadana y Participación Ciudadana. Gracias, secretario. Existiendo un quórum legal, se declara abierta la sesión y varios de los acuerdos que aquí se tomen. Para elegirla se propone el siguiente orden del día y le pido nuevamente al secretario las enuncia. Con su permiso, Presidenta. La propuesta del orden del día es la siguiente. Punto primero, registro de asistencia y declaración del quórum. Punto segundo, lectura y en su caso aprobación de la propuesta del orden del día. Punto tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 28 de abril del 2017. Punto cuarto, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen relativo al resultado de la convocatoria dirigida a las organizaciones o organismos de la sociedad civil que radican en el municipio de Guadalajara y se dediquen a la prevención y tratamiento de personas en situación de adicción. A participar como candidatos para formar parte del Consejo Consultivo para la Prevención y Combate de las Adicciones en Guadalajara. Punto quinto, asuntos varios. Punto sexto, clausura. Es cuanto requiero, Presidenta. Gracias. Está a su consideración la propuesta del orden del día y en mutación económica les consulto si se aprueba. Aprobado. En desabodo, el tercer punto del orden del día está a su consideración regida en la despensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el 28 de abril del año 2017, toda vez que se les fue remitido el texto íntegro. Preguntándose si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. No. No habiendo quien desea hacer uso de la voz, en mutación económica les consulto si se aprueba. Aprobado. Muchas gracias. Gracias. Aprobada la despensa, les consulto si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz con relación al contenido de dicha acta. No habiendo quien desea hacer uso de la voz, en mutación económica les consulto si es de aprobarse el contenido del acta referida. Aprobado. Y desahogando el cuarto punto del orden del día, pongo a su consideración la despensa de la lectura del proyecto de dictamen relativo al resultado de la convocatoria dirigida a las organizaciones, hubo organismos de la sociedad civil que radican en el municipio de Guadalajara y se dediquen a la prevención y tratamiento de personas en situación de adicción, a participar como candidatos a formar parte de los consejos consultivos para la prevención y el combate a las adicciones en Guadalajara. Lo anterior les fue remitido el texto íntegro y preguntándose si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. No habiendo quien, en mutación económica les consulto si es de aprobarse la despensa que se propone. No aprobado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz con relación al contenido de dicho proyecto del dictamen antes indicado, en mutación económica les consulto si es de aprobarse el proyecto de dictamen relativo al resultado de la convocatoria dirigida a las organizaciones u organismos de la sociedad civil que radiquen en el municipio de Guadalajara y dediquen a la prevención y tratamiento de personas en situación de adicción, a participar como candidatos para formar parte del consejo consultivo para la prevención y combate de adicciones en Guadalajara. Si es así, las consulto en votación económica. Aprobado. Y desahogando el quinto punto del orden del día correspondiente asuntos varios, les consulto si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. ¿Otrae algún tema en específico? ¿No? Muchas gracias. Se tiene por desahogado el quinto punto del orden del día y al no existir más asuntos que tratar, damos por concluir esta sesión ordinaria declarándola clausurada siendo las 12 horas con 17 minutos del día 26 de julio del año 2017. Muchas gracias a todos.